Hola, ¿cómo están? Pues hoy tenemos un programa especial del Rapidín, además un programa con una persona que yo quiero mucho, que conozco hace muchos años, que es un hombre muy inteligente, muy ilustrado, pero dejen eso, eso es lo de menos, que es un gran ser humano, que es una persona valiente, comprometida, que tiene muchos años de que, pues hemos corrido distintas aventuras, ahora, pues él es el director de un portal en donde yo me aprecio de trabajar, que es etcétera, y de verdad que me da muchísimo gusto que esté con nosotros el día de hoy, Marco Levario Turcot. Marco, ¿cómo estás? Con el gusto de siempre y muy halagado por tus palabras, muchas gracias. Ay, Marco, ya sabes que es con todo el corazón, porque te queremos mucho. Pero les voy a decir... Sabes también que es recíproca mi admiración y mi cariño, mi respeto también. Ya lo sé, Marco. Pero les voy a decir una cosa, tanto que quiero a Marco, también que me cae, y es un tramposo, porque vamos a hablar el día de hoy de un libro, que aquí lo tengo, vean nomás todas las cositas que he anotado. Un libro maravilloso que se llama Entre sodas y refrescos, traguitos de recuerdos. Pero ¿por qué les digo que es un tramposo? Porque ustedes ven este libro y dicen, ah, bueno, pues ha de ser un libro, no sé, de bebidas, de refrescos. Miren qué bonito está. Digo, ya lo vamos a ilustrar después para que vean la cantidad de fotos. Miren, por ejemplo, este anuncio de Pepsi Cola que está aquí. En fin, lo vamos a ilustrar bonito. Pero es un tramposo, porque nos dice que es un libro que se va a tratar de sodas y refrescos. Y es un vil pretexto para que nos apantalle durísimo y nos lleve de la mano por el mundo de la industria, de la tecnología, de la propaganda, de la radio, de la televisión, de los prejuicios. En fin, es un libro que habla de todo. Vamos a suponer que el conocimiento o el mundo es como una bolita de estambre. Pues Marco tramposamente agarra un hilito de esa bolita de estambre, esta hebrita, estas sodas, refrescos. Y poco a poco se va, pues, adueñando de todos los temas. Entonces, de veras que es un libro no solamente precioso estéticamente, sino es un libro que te lleva a donde tú quieras. Es que, como él lo dice además, te hace, pues, que te den ganas de saber más de muchas cosas. Es un libro que despierta tu curiosidad. Y, bueno, pues, ¿qué te digo, Marco? Sí, sí, te trampa con el título, pero te agradecemos mucho, Jaime Guerrero y yo, que estés aquí. Yo también muy agradecido contigo, con Jaime, por supuesto. Perfecto. Dice Humberto Eco, y digo dice porque él mismo señala que los libros son un testimonio fehaciente y actual, de acuerdo a que funcionan fundamentalmente también como una memoria. Dice Humberto Eco que el libro no es para encajonar pensamientos, sino para suscitar estos propios pensamientos. Y ese es, en distintas coordenadas que ya iremos platicando, el objetivo central, la propia vitalidad del significado que tiene un libro, de acuerdo a cómo, pues, los grandes impresores, desde Gutenberg y su Biblia, hasta la fecha han concebido como eso, no como una encíclica, sino justamente como un acicate para el propio pensamiento. Y si eso es lo que logra, entre sodas y refrescos, traguitos de recuerdo, sin lugar a dudas, ya es un buen refresco para la propia inteligencia. Claro que sí. Jaime Guerrero. Mira, no sé si me escuchan bien, pero bueno. Yo disfruté mucho la lectura de tu libro. Me trajo muchos recuerdos. Déjame decirte que cuando yo era, pues, un niño, como de 10 años, en mi casa se compraba una caja de Delaware Punch de 24 botellas cada semana. Una caja de refrescos Peña Fiel de 24 botellas cada semana. Y una caja de, pues, Coca-Cola. O sea, Coca-Cola, Delaware Punch y Peña Fiel. O sea, azúcar no nos faltaba, pues, en pocas palabras. Sí, bueno, es que tu libro me recuerda muchas cosas. Mira, yo te voy a contar lo primero que pensé cuando leí tu libro. Me acordé de mi mamá. Mi mamá, por azares del destino, terminó trabajando en Nueva York cuando tenía, no sé, 16, 17 años. Aquí en México estaba en una situación muy complicada, económica. Y mi mamá se fue, imagínate, ganó un concurso de cantantes y se fue a trabajar a Nueva York con su tía y una prima, que eran sus amigas. Una gran aspiracionista. Sí, era muy aspiracionista mi mamá. Y fíjate que lo que ella me contaba cuando yo era chiquita es cómo la Coca-Cola le transformó la vida. Porque era algo que ella disfrutaba muchísimo, que le parecía algo verdaderamente como el manjar de los dioses. Era, ya sabes, porque la Coca-Cola, te estoy hablando del año 1937, 38, cuando mi mamá estaba en Nueva York. Entonces, la Coca-Cola formó, pues, parte fundamental de la vida de mi mamá. Hasta la fecha, mi mamá murió ya de 100 años, pero cuando yo quería que mi mamá se pusiera de buen humor o que estuviera contenta, le decía yo, te traigo una Coca-Cola. Bueno, y eso la animaba muchísimo. ¿Qué significan los refrescos, como tú lo relatas bien, Marco, en la vida de todos? Jaime nos contaba de su niñez comprando cajas de refrescos en su familia. Yo te cuento la anécdota de tu mamá. Y tú cuentas de cómo tu papá también, pues, comenzó, digamos, en Pascual Boeing, trabajando, y tú te fuiste metiendo en el tema de los refrescos. ¿Cómo fue eso, Marco? Mira, todos los autores de libros saben que hay determinados estadios emocionales con los que van escribiendo sus propias obras. Leon Tolstoy lo hizo bajo una situación particularmente difícil, dada sus creencias religiosas, que hicieron que incluso renunciara a tener un sustento económico generado por sus propios libros, y a su esposa y a sus hijos los tuvo en una situación difícil, en esa situación complicada, en donde se le murieron varios por enfermedades. Él escribía, o el propio Hugo, que escribe en Los Miserables, frente a una situación también... Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo. Sí. Víctor Hugo. Dice o señala que escribe Los Miserables también bajo una situación de particular de nuevo y preocupación por lo que estaba viviendo la Francia de sus tiempos. Todos escriben grandes obras, Antonio Gramsci en la cárcel, escribiendo sus grandes cuadernos. En fin, qué decir, por supuesto, de Oscar White, cuando escribe a su amado Douglas. De tal suerte que, ante esa inconmensurable, por supuesto, creatividad literaria, uno, que no hay la mínima comparación respecto de ello, puedo remitirme a que este es el primer libro que yo escribo, Tere, con dolor. Cuando a mí me notifican que yo tengo cirrosis hepática, volteo atrás hacia mi niñez y trato de encontrar aquello que muchos entendemos como la falta de capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta en el momento en el que es feliz. De tal suerte que la nostalgia llega a ser precisamente una sonrisa al pasado en la que te diste cuenta que fuiste feliz sin haberte dado cuenta en el propio momento. Los dolores físicos eran enormes, aunque a la postre no resultó ser ese el diagnóstico certero, sino un problema en la vena porta de obstaculización por un trombo que se ha extendido de una manera total. Entonces, el primer libro que escribo con dolor es este, que me remite necesariamente a hacer un corte de caja respecto de lo que significa mi vida y a voltear al pasado y revisitar un momento que yo no había visto y que marca mi niñez a la hora que tengo yo 54 años, no cuando tenía seis. Esa es una paradoja. Marca mi niñez porque entonces recuerdo cuando mi padre me contaba las historias de sus pláticas con el pato Donald, porque como sabes, este símbolo, igual que Lulú, llegó a ser usado por el propio don Rafael Jiménez, el dueño de la refresquera en aquel entonces, y yo podía tener una comunicación, primero con mi padre, segundo con la propia imaginación y la fantasía, y tercero también imaginarme cómo es que se elaboraba un refresco, que en ese entonces se decía, su mayor virtud es que está elaborado por frutas. De tal suerte que el revisitar los refrescos fue encontrar uno de los aspectos que más me hubieran marcado y también generado el hilo de mi propia vida, por eso creo que lees muy bien el libro y te lo agradezco mucho, sobre muchos de los intereses intelectuales que desde entonces a la fecha me han acompañado, de tal suerte que lo mismo el refresco en su propia forma, que en su corcholata, que el envase mismo para jugar, que por supuesto su propio contenido lance ya con nuestra vida. Pero ya nos dijiste que el mejor tiene que ser en botella de vidrio. Y sin popote, creo. A ver, Jaime. Sí, a ver, rápidamente, tú lo que dices en el libro me pareció importante es, al mexicano siempre le ha gustado el azúcar. Eso lo dices, dices desde el principio, desde antes de la conquista, al mexicano le gustaba el azúcar. Entonces, tenemos, digamos, este gusto por los dulces desde mucho antes de los refrescos. Entonces, este es un preámbulo. Siento yo que para rescatar la idea del refresco, en un momento que se le han ido encima, pues las autoridades sanitarias. ¿Tú lo escribiste con esa idea? Encontré esa ventaja, a partir de haber definido previamente ese registro, ese registro, por supuesto, el de hacer un libro. Y sobre eso encontré también esa ventaja, la de sacralizar el refresco, en relación, no con defenderlo, por supuesto, que no como una caída en el otro extremo de lo que representaría una apología del mismo, sino un hecho específico que ha acompañado en nuestras vidas y que como muchos hechos se pueden celebrar, elegí la celebración de ese mismo hecho. Y también encontré, por supuesto, en este contexto, la posibilidad de una coincidencia, Jaime, durante los sesentas y principios de los setentas, los regímenes populistas en México alentaron el consumo de azúcar, le dieron al refresco incluso un carácter de formador de la canasta básica. Lo dices en tu libro. Ahora... Que incluso lo consideró un artículo de primera necesidad. Era tal cual al ser integrado a la canasta básica un artículo de primera necesidad y fue un incentivo a nuestra propia dieta, que en efecto es centenaria antes de la propia conquista. Entonces, ahora culpar de todos los males al refresco por la situación de la propia pandemia, ya no digamos del COVID, sino de la diabetes, etcétera, y de nuestra propia canasta, muestra más bien una suerte de evasión de gobiernos en general y en particular este gobierno que no ha sabido hacer otra cosa más que etiquetar y punto y creer que con eso se puede resolver cuando hemos visto que durante años, incluso cuando se aumentó la tasa impositiva para los vendedores de refrescos, el aumento del consumo de refrescos ha sido de una manera tal en que desde 2013 hasta la fecha, México ocupa o el primero o el segundo lugar varía en el consumo de refrescos en el mundo. Y tú lo dices muy bien en el libro, Marco, tú cuentas todo eso. Les quiero decir para las personas que se les está antojando leerlo, de veras leanlo, hay una foto preciosa en el libro, en las, no sé, no tan al principio, pero en fin, cuando ya llegas a contar el origen del refresco, Marco, ¿y cómo se vendía primero las sodas en las farmacias? Y hay una foto donde se ve una barra donde están tomando refrescos y del otro lado está el farmaceuta vendiendo medicamentos, porque también se le han atribuido, y tú lo cuentas en tu libro, pues como propiedades medicinales. Ahora, te voy a decir, yo después de todo lo que aprendí con tu libro, me quedo un poco con la idea de que la vida es ni muy, muy, ni tan, tan. Que se vale tomar refrescos siempre y cuando todo lo hagamos con medida y con buen juicio. Ese es un poco, y aparte complejizas, como debe de ser, el problema de obesidad y de diabetes en nuestro país, que no se resuelve, como tú mencionas, pues nomás diciendo no coman esto o sí coman esto. ¿Era tu idea dar un mensaje como de vivamos una vida con equilibrios en el justo medio aristotélico, digamos? ¿Era tu idea, Marco? Quien me ha enseñado ese justo medio a lo largo de mi trayectoria, desde mi juventud que te conocí, a la fecha ha sido tú, Tere, este es solo un registro, un testimonio, bueno o malo, ya lo dirán los lectores del aprendizaje que he tenido de ti, justamente para entender que la propia vida se trata de un equilibrio y que esa persecución es o anima a buena parte de las personas que buscamos, por supuesto, el disfrute y al mismo tiempo también prologar lo más posible esos instantes de disfrute, lo cual significa que esto solo es posible a través de la salud. Habitualmente no soy, me atrevo a decir que no somos, porque soy parte tuya de una cultura también, preconizadores de algún salmo para que alguien se comporte como nosotros creemos que se deba de comportar, pero lo que sí puedo decir es que al encontrarme o enfrentarme con este, con el propio refresco, encuentro una constante histórica entre mediados del siglo antepasado que en efecto como ha señalado se llegó a considerar por los merolicos en el mercado antes que en las propias boticas un producto maravilloso y todavía en algunos mercados de México encuentras a la zarzaparrilla y dice abajo para los males estomacales, etcétera, en distintos mercados, por ejemplo en el mercado del baratillo ahí en Guadalajara todavía se encuentran esos puestos y hasta la fecha encontrar el otro extremo en el que son perjudiciales y dañinos entre uno que son productos milagrosos y otro que son perjudiciales hay una enorme cantidad de burbujas para disfrutar las famosas chabelas cuando uno está crudo ponerle de roja a una cerveza hielos hacerle moverlo en la jarra y entonces tomarla que si no te quita la cruda al menos te endulza la vida hasta bueno distintas distintas formas de entenderlo hay quienes yo no lo haría le ponen a la coca-cola vino tinto o al propio brandy le ponen también coca-cola o algo así al coñac con el parís de noche cada quien tan diversos como las bebidas que queramos tomar pero a ver un poco yo creo que si hay un mensaje realmente muy importante más allá de ni muy muy ni tan tan que es que tenemos que aprender a disfrutar la vida la vida como se nos presenta con sus problemas con sus alegrías y que parte de ese disfrutar la vida tiene que ver con nuestros hábitos de consumo esta satanización digamos de la grasa tú lo mencionas también de la grasa de lo dulce este en fin de que todo te hace daño y no debes de probar los huevos en una época porque te subía el colesterol no puedes tomar refrescos porque te da la diabetes o sea si hemos llegado como al otro extremo y me callo en este momento y le doy la palabra a Jaime Guerrero te la dejo ahí planteada la pregunta es una mirada al pasado pero también es una pelea en el presente tu libro no solamente estás mirando los recuerdos estás diciéndole oigan pues no le echemos la culpa a quien no tiene la culpa incluso cuando dejas de ser un superman o ultraman te das cuenta que la alimentación es una cosa tuya y no tienes por qué echarle la culpa a mí me impresiona mucho que por ejemplo se diga hoy desde la Secretaría de Salud que la culpa la tiene la publicidad no los padres de familia pues perdón pero los padres de familia tienen la responsabilidad de educar en la nutrición a sus hijos y uno mismo tiene esa responsabilidad pensar que la publicidad te convence de algo que no quieres hacer pues es es absurdo en fin y esa parte del libro me parece me parece bien además una aportación que haces pues sí me parece muy importante porque dices no se nos olvide que esta es la tercera industria manufacturera que aporta al PIB entonces pues no matemos a los huevos de oro más bien pues reglamentamosla ¿no? ahora el consumo de refrescos sí intacto ¿no? ¿no tienes tú esa idea? Sí ha incrementado incluso octágonos ¿no? con los octágonos pues no pasa nada así es no pasa nada la política prohibicionista ha mostrado en el caso de los refrescos y en muchos otros casos un completo fracaso que se vuelve más bien en un incentivo y en relación con lo que el gobierno ha hecho culpando a la publicidad o a la propaganda pues nada más recordemos que buena parte de las digamos de los mensajes presidenciales que hemos tenido durante dos años y medio ha sido al presidente sentado en frente de grasas saturadas de carnes grasas también y a un lado de refrescos poco antes de que iniciara su gran ofensiva en contra de los refrescos a través de Hugo López-Gatell el presidente se retrató con Cigar Munde con Coca-Cola y se retrató también con este el propio Boeing de tal suerte que entre estas bagatelas y superficialidades no se ha atendido desde luego el problema de fondo sí y otra cosa que es muy interesante en tu libro Marco tú hablas mucho también de los refrescos mexicanos porque o sea Jaime decía en mi casa compraban Delaware Punch y compraban Coca-Cola mi mamá pues era casi viciosa de la Coca-Cola como te digo pero ¿quién no ha disfrutado una chaparrita? ¿quién no ha disfrutado un Pascual Boeing? ¿quién no ha disfrutado jarritos? qué buenos son o sea y ahí vienen además en el libro de Marco todos los digamos canciones vienen la letra de las canciones con las que se anunciaba pero todo finalmente se ha venido a utilizar como pues un desprestigio para esta industria o sea todo está siendo satanizado por esta industria ¿cómo se da la propaganda en México de los refrescos y qué papel yo te pregunto como periodista y tú lo eres también juega la radio y la televisión este bueno Mirinda era un comercial que mi marido esperaba que saliera soy de naranja soy Mirinda o sea porque salía una chava guapérnima y le encantaba verla cuéntanos un poquito de esto sí claro primero en relación con el comentario que habías hecho poquito antes de que regresara Jaime con nosotros es que vale la pena que comprendamos que si este es un reconocimiento que han hecho los antropólogos más recientes el desarrollo del ser humano de los hombres y las mujeres se debe mucho a la cultura y si lo que comemos es una cultura o ha devenido en una cultura en muchos sentidos las grasas las grasas animales y los azúcares formaron parte desde nuestros propios orígenes primigenios hasta hasta ahora incluso en situaciones climáticas en donde esto se requiere por un lado por otro también el que en esa misma cultura nosotros en efecto como señalaba Jaime antes de la propia colonia ya teníamos esta cultura del consumo del cacao del café del azúcar y del maíz en distintas combinaciones a veces con alcohol otras veces sin ella a veces con caña de alcohol de maguey etcétera ya habían configurado todo un mosaico un gusto al paladar que cuando llegan los refrescos pues se encuentran además de una industria incipiente la industria mexicana en efecto Sidralmund que es el primero y todas las marcas que acabas de señalar Gotita así se llamaba primero la chaparrita aquí que nace en la Ciudad de México encuentra pues sí en nuestros gustos ya un gran mercado una potencialidad enorme y si a ello le agregamos además que la publicidad no se explica sin los grandes trabajos que hace Coca-Cola desde los primeros años del siglo pasado y en particular en 1926 cuando llega a México que le da un realce enorme a la comunicación y no sólo a la comunicación de la industria refresquera sino la publicidad en sí misma de artículos comerciales e incluso de propaganda política entonces vemos cómo detona una gran industria también al mismo tiempo que genera un círculo virtuoso porque esas estrategias de propaganda que ha hecho la Coca-Cola pues le ha representado una enorme capacidad de fusión o de empatía con los jóvenes con los jóvenes desde los jóvenes de los 30 hasta los jóvenes en la actualidad tenían una gran capacidad de tal suerte que los propios medios tradicionales aunque fueron y acompañaron esa publicidad de una manera fundamental o decisiva allende a esto en los países en los que se ha estado evitando o prohibiendo la promoción de los refrescos las redes sociales los videos Pepsi Cola lo ha hecho excelente desde el siglo pasado y las mamparas por ejemplo en Argentina para que la gente vaya caminando y pueda ver los grandes anuncios panorámicos le han seguido representando cantidades de ventas impresionantes como dice Jaime como preguntaba también ha aumentado disminuido con estas políticas restrictivas ha aumentado el consumo de los refrescos entre otras razones ya lo veríamos más adelante por la situación en donde hay regiones en donde incluso no hay agua y lo único que se puede tomar es refresco como en Chiapas así es Jaime a ver yo quisiera decirle para la gente que no está viendo que este no es un libro que hace apología del refresco eso es importante no está recomendando que se vayan a la tienda y se compren 30 Coca-Cola o 30 Adela o lo que sea no lo que dice es recordemos que la historia del refresco es parte de la industria y de la vida social y familiar de México ese creo que es el gran mensaje del libro y vale la pena destacarlo segundo mire la responsabilidad si incluso tú lo criticas dices si las empresas refresqueras han sido tramposas han sido competitivas han sido misóginas han sido o sea tú no no dices que sean perfectas dices oigan la marca más importante del mundo de cualquier cosa entre coches ropa etcétera se llama Coca-Cola o sea ese es un triunfo publicitario indudable y tú dices así está pero no está exenta de cosas tortuosas no está exenta de cosas que no nos gustan o no nos acaban de gustar pero también está dices es una historia de ingenios es una historia en la que la gran capacidad de la industria refresquera es su capacidad de adaptación hoy por ejemplo tienes a Coca-Cola hablando de responsabilidad medioambiental toda su campaña de que vamos cada botella que produzcamos la vamos a recoger o sea esa es una esa es una campaña importante entonces yo lo que rescato del libro es pues vamos a acercarnos sin prejuicio a este a este fenómeno llamado refresco y tú dices una cosa importante no pasaría nada si mañana se desaparecieran mágicamente los refrescos no pasaría nada pero ya es parte de lo que de lo que es nuestra vida si ustedes quieren los que nos están viendo acercarse a este fenómeno ver algunas muchas de las críticas que se le hacen ver algunas de sus contribuciones este es su libro no es una apología es simplemente es parte de lo que somos como mexicanos porque nos guste o no pues en nuestro código genético está pues tomarnos algo que esté embotellado o o o o qué dirías Marco sí sí desde luego primero se me venían a la mente algunos datos que me parecen interesantes por ejemplo en el caso de pepsicola durante los años 20 y principios de los años 30 primero fue pepsicola antes que el partido republicano en Estados Unidos en luchar en contra de la discriminación racial tanto que tuvo es la primera marca en utilizar en el mundo a utilizar es la palabra personas negras en sus anuncios y hubo un enorme enojo por parte de Ku Klux Klan y de algunos sectores empresariales importantes porque decían que estos personajes no podrían ser protagonistas sí podrían ser consumidores ese era el debate en aquel entonces sí podrían ser en los anuncios consumidores pero no protagonistas emblemáticos digamos de la felicidad implica o con la que se asocia siempre el propio consumo un avance que me parece importante que tuvo o que mostró pepsicola u otro dato que me parece que es simplemente interesante acaso solo una trivia pero para registrar pepsicola primero se planteó el respeto a la diversidad sexual que cualquier partido político en nuestro país y eso es o son cosas que van más allá o que rodean al producto en sí mismo pero que a final de cuentas detonan en la simpatía muchas personas consumen algún determinado objeto o ya también comestible no solo por su propio sabor sino por la simpatía que les genera el propio refresco y también lo rechazan de acuerdo con la antipatía que les represente determinada marca o determinado refresco por alguna posición que haya tenido de tal suerte que sí todo esto se ha ido acompañando y generando una cultura la cultura del disfrute la cultura de la propia diversidad la Coca-Cola en los 60's generó un gran emblema con esta canción de quisiera al mundo darle hogar y un poco de amor en los periodos en donde estaba la guerra de Vietnam entonces también ha podido concatenar con mucha sensibilidad y en relación con ese mismo consumo en la botella sabemos que primero fue la famosa gaseosa que se un grifo en donde se podía servir hasta la fecha ya que se encuentran todos los aditamentos muy muy bien elaborados el de la Coca-Cola de vidrio es digamos el de la población representa la población que más ha consumido desde 1926 hasta dos generaciones hasta nuestras fechas hasta las fechas que asocian que asociamos mucho todavía ese envase ¿no? oye Marco a mí me llama la atención dos cosas una dices que escribiste este libro en tres meses no lo puedo creer o sea pero ya tenías toda la investigación o cómo o sea me parece digo muy rápido para hacer un libro pues digamos que abarca tantos temas importantes cuéntanos de cómo lo hiciste lo hice como cuando uno se toma un refresco a las tres de la mañana despertándose por una cruda por una enorme necesidad y placer y creo que cuando se asocia la necesidad con el placer se puede hacer un libro en tres meses que espero no haya tenido o no tenga grandes errores llega un momento en el que uno voltea como he dicho con mi propia circunstancia personal en la que sabes que tienes que recuperarte tu pasado para poder entender y disfrutar de nuevo la vida cuando tienes menos tiempo sabes que tienes menos tiempo para vivir tratas de aprovechar el que ya viviste y no asumirlo como algo que tiraste si entonces tienes ese lapso que ya viviste que es tuyo que forma parte de tu riqueza descúbrela entra investigala platica contigo mismo entonces se convierte eso en tu principal acicate o incentivo no tenía nada de hecho yo estaba escribiendo algún otro libro y espero terminarlo espero que me alcance el tiempo para terminarlo porque estoy en puerta a otros tres y este entonces fue día y noche a cada momento y cada instante revisar entrar a los periódicos leer comprar un libro como le hago irme a la lagunilla irme a los baratillos buscar libros comprar botellas buscar su historia y así no tengo ni tengo la capacidad económica para haberle pedido a alguien que me ayudara ni hubiera querido egoísta que soy compartir este pedazo de felicidad con el que yo me estaba festinando para la elaboración de este propio libro Jaime una última pregunta más que pregunta dos cosas que me gustaría que comentaras hay que acordarse que cuando aquella famosa consulta para sacar a Pinochet de la consulta del sí o no finalmente la oposición contrató al publicista de Coca-Cola para que hiciera los comerciales para sacar a Pinochet y fue un triunfo porque el enfoque que se le dio no fue mira toda la sangre que ha derramado no el enfoque que se le dio es venga la alegría o sea vamos al cambio o sea tenía que ser la visión de un publicista hay incluso una película sobre eso y bueno el tema este que estás tomando es tan actual como pues tú sabes Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa le ponen dos Coca-Cola las hace a un lado y saca un refresco y dice agua y como que escupe hacia Coca-Cola el tema de los refrescos es un tema vivo y me parece que va a ser un campo de batalla después del COVID Marco entonces te vas a convertir en el cronista de los refrescos después del COVID así es ojalá ojalá que sí por supuesto a mí me gustaría estoy preparando un diccionario sobre los refrescos a ver qué tal sí estoy metiendo en los todos los periódicos y todo ya se imaginarán y bueno ayuda mucho en verdad que este ahí se anunciaban en los periódicos y entonces ahí podemos tener un registro y una definición así tal cual prepsicola todos los refrescos que había y me gustaría como estoy viendo se puede ser más en esta ocasión un cronista de los refrescos del pasado otra paradoja ahora los cambios son vertiginosos también no sé como una parte no se escuchó de lo que dijo Jaime no sé si también tenemos en cuenta el hecho de que también se ha comentado que lo que pasa es que Cristiano Ronaldo no pudo llegar a un acuerdo con la propia refresquera que el cristiano le pedía más y por eso y por eso dijo no pues el agua en fin hay muchas cosas y esto que señalas de la publicidad hay muchos ejemplos sin duda del aporte que ha tenido la industria refresquera para la publicidad unos se quedaron en pañales cuando uno vuelve a ver sobre todo los refrescos mexicanos el sidral que todavía nos daban o a mí me tocó que me lo dieran con pan tostado y con jamón cuando estaba yo enfermo del estómago y yo me sentía revitalizado hasta la fecha ya los grandísimos comerciales me parece que son impresionantes lo que hizo Michael Jackson con Pepsi Cola que fue la primera vez que le gana Pepsi Cola gracias a una campaña propagandista fue enorme no llegó a un acuerdo Michael Jackson con Coca Cola le pagan en Pepsi Cola lo que él pedía y dijo yo voy a hacer que el mundo consuma Pepsi Cola y pum lo logró es fantástico por todas las vertientes que podamos nosotros revisar esto como tú lo decías al principio del programa Tere es apenas un eslabón desde el que puede uno encontrar visiones antropológicas culturales políticas de la ciencia de la tecnología de la propia ciencia de la comunicación sí es impresionante porque también recordemos una cosa nuestro cerebro lo único que metaboliza es la glucosa es la glucosa esa satanizada azúcar pues es la que alimenta nuestro cerebro entonces también para personas de escasos recursos para poder tener energía pues el refresco representa una ayuda muy importante porque te da energía instantánea por la glucosa entonces ahí también cerebralmente pues hay algo que tiene que ver con el consumo de refrescos para tener una alerta y tener una capacidad cognoscitiva digamos adecuada no me extraña que en Chiapas se tomen más refrescos porque pues desgraciadamente es un estado con mucha pobreza y una persona y con falta de agua potable así es y ahí tienes seguro que el líquido que vas a tomar está limpio digamos y que te va a dar energía instantánea para poder seguir mira decías y con justa razón es una bebida de los dioses una película de los setentas finales de los setentas los dioses deben estar locos sale la cocajola ahí también como es posible nada más que en Chiapas y eso lo acabo de ver en diciembre del año pasado en las iglesias en San Juan Chamula y también en la iglesia de San Cristóbal la gente entra con unas gallinas negras algunas veces muertas otras no otras veces las sacrifican ahí en el piso y a un lado de eso le muestran a sus propios dioses en este sincretismo que conocemos que ocurrió allí entre la influencia española y las propias raíces del lugar y una coca cola que le ofrecen a sus propios dioses también como un testimonio de su de su gratitud y de su compromiso con los propios dioses entonces no sólo por supuesto que en efecto cubren con una necesidad que el gobierno no ha podido los gobiernos no han podido atender sino que también ya tienen una suerte de sacralización ahí y es eso ya también el envase de coca cola es como la veladora para los católicos o más todavía Marco de veras ha sido delicioso platicar contigo el día de hoy les quiero recordar el libro se llama entre sodas refrescos traguitos de recuerdos ¿dónde lo podemos comprar Marco? en las librerías aunque como sabes muy bien gracias por preguntar Tere la distribución siempre es complicada y más con editoriales pequeñas como esta que es Editorial E la editorial de la que yo soy propietario pero ahí se encuentran se encuentra en Sótano se encuentra en Gandhi y a un mejor precio aquí mismo en etcétera que es PTN94 en la colonia Narvarte nuestros correos o mi correo es mlbario.com.mx los números telefónicos son 5530-0079 y 0076 si es en la Ciudad de México el costo es de 650 pesos sin un pago adicional y si es fuera de la Ciudad de México solo lo que se paga por el propio correo ustedes nos envían un correo electrónico donde dicen que hicieron este bueno nos piden la cuenta que nosotros les enviamos y ya o algo más sencillo todavía aunque es un poco más caro porque no es ingreso para nosotros o no sustancial que es el del Mercado Libre ahí en Mercado Libre simplemente nos avisan ya se hizo el depósito y este y nosotros lo embarcamos como ahora se dice lo empacetamos y se los enviamos lo más fácil para ustedes que nos están viendo ahorita amigos es justamente en el Mercado Libre esa es la verdad lo mejor para nosotros es en las propias instalaciones de etcétera ay Marco pues te mandamos un abrazo muy cariñoso y vas a terminar los tres libros que tienes y más y más ojalá que sí estoy en el de deja que salga la luna el callejón de la amargura y la muerte de José Alfredo Jiménez a propósito de la cirrosis también dije este es un tema y entonces pues yo nací en el callejón de la amargura pues imagínate ya estoy a un mes de terminar Jaime nada más quiero despedirme de ti Marco Levario y agradecerte un rato pues lleno de recuerdos y pues este muy grato el libro es es muy grato te lo lees en una sentada para los que dicen que no les gusta leer te lo lees rapidísimo y bueno pues a ver cómo te va yo espero que te vaya muy bien en las ventas se ha estado vendiendo muy bien Jaime muchísimas gracias por tus palabras Marco un abrazo te queremos mucho te leemos siempre en etcétera además ahí también me leo a mí misma en etcétera nosotros te leemos siempre por supuesto que sí y nos sentimos siempre muy agradecidos y honrados porque tú formas parte de este enriquecimiento editorial que nosotros hacemos o intentamos hacer para con nuestras audiencias Marco muchas gracias un abrazo muchas gracias a ustedes un abrazo muy fuerte un libro muchas gracias gracias otra vez les mando un abrazo gracias hasta luego Jaime hasta luego bye bye ¡Gracias!